¿Qué es el mensaje? En el periódico se manejan diferentes signos hacia el receptor, mientras que el periódico se basa, por ejemplo, en los textos con discurso lógico, fotografías y elementos gráficos como mapas, dibujos o caricaturas, etc. En la radio se utilizan la palabra, la música, sonidos ambientales, efectos sonoros. Por otra parte, la televisión utiliza los tres tipos de código, lingüístico, icónico y sonoro. Es por esto que la televisión es el canal más rico en signos que existe. Sin embargo, la situación del entorno digital ha cambiado la manera en que los códigos se propagan y pueden alcanzar a los receptores. José Luis Orihuela señala dos rasgos que ya se pueden detectar en la actualidad. Uno, la disolución de las fronteras entre canales y dos, la confluencia entre sistemas de signos. Internet ha provocado la disolución de las fronteras que separaban a los medios respecto a su soporte y formato de información. Los medios virtuales o digitales, así como la versión electrónica de los medios convencionales, ha comenzado a aplicar y utilizar más códigos de lo que les permitía su anterior medio. Tanto así que un periódico, una radio o una televisora en la red llegan a parecerse mucho entre sí. El acceso facilitado a los usuarios a través de diferentes plataformas a los medios de comunicación permite que tanto la radio como el periodismo en línea sea capaz de utilizar ahora el video, la imagen y el sonido simultáneamente. Pero sobre todo, que el usuario pueda accesarla desde incluso su celular o cualquier medio. Esta edición de los demás códigos a un mismo canal o medio, culmina con lo que hoy llamamos multimedia. Y es gracias a la personalización de las computadoras y al acceso que las mismas permiten casi en cualquier lado que se ha venido creando una constante batalla entre la PC y la TV. Por supuesto, enfocado en un punto de vista de los servicios. Estos cambios no solamente tuvieron repercusiones de la manera que los usuarios experimentan el periodismo en diferentes dispositivos y canales, sino principalmente en el periodista, que al ser una persona comprometida con la ética y el principio de la honestidad intelectual, tiene responsabilidad acerca de la información que representan sus tres fases de la recogida de datos, la interpretación valorativa de estos datos y la codificación formal de los mensajes. El acceso universal a un sistema mundial de publicación que funciona al margen de los editores profesionales le permite al público verificar las fuentes de información sin la mediación profesional de los comunicadores. Esa situación permite que la información circule directamente entre las fuentes y los usuarios sin la intervención de los medios, y además en los dos sentidos. Esto quiere decir que el usuario puede ir reemplazando la figura del periodista profesional, ya que se vuelve menos imprescindible dentro de la cadena de producción de relatos y comentarios periodísticos. El problema es que, a medida que vayan desapareciendo estos profesionales, irá desapareciendo gradualmente el respeto y observancia de las pautas deontológicas propias del ejercicio del periodismo, cosa que de hecho ya está sucediendo actualmente con la abundancia de las fake news. Por eso el periodista debe de adaptarse a las nuevas posibilidades que los nuevos medios, como Internet, dejan a su alcance para continuar con su labor de investigación y comunicación dentro del juego limpio. Se trata de conocer los nuevos canales y la evolución de los mismos para aprovechar estas interacciones y velocidades de actualización, por supuesto, en favor del usuario y su acceso a la comunicación veraz. La Internet es un canal de comunicación pluridireccional e interactivo. La velocidad entre el medio de comunicación y el público es similar a la de la radio o la televisión, pero cuenta con la facilidad de que el consumidor no necesita esperar un horario informativo para conocer las noticias. El periodismo digital deja la iniciativa en manos del público para conectarse en el momento que considere oportuno con el medio de comunicación y enterarse en cada instante de los aspectos informativos. Esto sumado a que el medio puede irse actualizando permanentemente para entregar noticias de última hora. Permite a la audiencia, por supuesto, conocer noticias importantes a lo largo de la jornada. El periodista como emisor de mensajes por vía digital va a tener que necesitar contar con el dominio técnico de habilidades nuevas y sobre todo tener la capacidad de permanecer innovando y evolucionando en una formación sin fin de sus habilidades. Sin duda, la vocación del periodista ya trascendió a la de los llamados periodistas terminales y si no es capaz de adaptarse a este cambio. ¡Gracias!